Hola Que es algo importante Y le quiero hablar Me hiciste algo a mi mamá Ella me hace siempre señas Y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas A la escuela si cuidas tu lección O si luego mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no formaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conocí a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Para escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh si, me gusta bañarme y ahora te hace nadar Pero dígame como que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Hola dígame Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós Adiós señor Adiós hijito